Hola que tal mis amigos compadres y chiquitas una vez más mi amigo compañero y compadrísimo y suculento y máquina sexual cactus jack en otro carísimo episodio en otro capítulo de life strange de xbox 360 como siempre primero que nada darles las gracias de que se encuentren en aquel lado del ordenador tablet smart tv móvil videoconsola o cualquier cachivache tecnológico muchísimas muchísimas gracias por estar un día más conmigo esperando que se lo pasen muy bien se diviertan y gocen con tus amigos de este maravilloso mundo que son los videojuegos un saludo de nombre a guy en periscope y estamos transmitiendo en vivo en twitch no olviden seguirme en twitch que el enlace aparece en la descripción para que estén al tanto de todas las transmisiones que realizamos prácticamente a diario en twitch para luego ser recibidos en youtube pero bueno en últimas noticias la verdad es que recordamos el capítulo anterior fue un capítulo increíble brutal que me encantó la verdad es que sacó muy bien lo que es el efecto mariposa toda la información todo luego lo desbloqueado episodio 4 la primera foto bien esta si la conseguimos sin problema alguno ni modo pues es que es mejor que de todas maneras si no claude tendría que morir de hecho estamos jugando con fuerzas más allá de nuestro entendimiento al jugar al final de cuentas con el tiempo y espacio y realidades pues está cabrón compadre porque en teoría una realidad debería estar dicha como debe ser pero la estamos modificando así cerca y tan cerca de la gente tenemos que hacer tres cosas principales bien qué cosas 1. Decipher Frank's logbook 2. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel And see whatever hidden shit he's got in his messages 3 beats Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room And I do have a gun now Keep it in your pants We'll have to do this on our own Dude, at least let me kick his ass, then rewind Fine, whatevs, dear power Which I can't waste on shit like that Or Blackwell would be in big trouble At least you let me take that money to pay Frank off Don't remind me I just want him off your back Our back I know You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads Or to who Then be careful of Stepcrack He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot I'm on it, partner Bien Tenemos que ir a investigar información Que así sea Un saludo enorme también a Coldbox allá Genial El pajarito está atrapado La ventaja es que ya no tiene la gaveta Ya no tiene nada de medicinas O sea, ya está En teoría sana Tiene pedos Y pues de repente Consume una que otra droga Pero Pero al menos está Está sana Que es lo que me deja tranquilo también Muy grave De hecho el pajarito Perdón Ya está Deja abrir la ventana Y habrá que sea libre este pajarito Porque se quedó aquí Y ahí es Y esta acción tendrá consecuencias Ese pequeño pájaro azul Bien, vamos a buscar información Que es lo que requieren Ya dijeron los tres puntos Entonces retomamos el odio que tenemos sobre Nathan Y David La verdad es que los dos se tienen que joder Y Victoria debe ser una perra en esta realidad Que era la primera realidad Entonces la maldita tiene que sufrir Tenemos que vengarnos Entonces no la tenemos que cobrar Ver para creer Te corrieron papacito Sigue acosando a Kate Maldito Ah weón, una vez me toca mi bizcochito O sea que no la quería Ya ves, o sea Desde ahí no lo dió a entender Jamás la consideró su hija Jamás la quiso O sea Para ella es una mala influencia Esa oscuridad Y no sé qué pedo No, entonces Entonces no la quería Warren Ah, mi amigo Hola Max Tu amiga Kumi Mi amigo está diciéndome que estoy Una no sonaba alterada Genial Warren Yo siento que Warren Se va a desesperar Y nos va Nos va a traicionar Porque lo estamos traicionando mucho Una planta fue demasiado La regresión Hablamos pronto Kate Bravo Es una gran Muchísimas gracias No puedo esperar a verte Shoma Justin Bien, lo haré Gracias Pregúntale a Nathan Creo que lo conoce Juliet Flonfreaks Hola, regresé Bienvenido compadre ¿Por qué están haciendo Su propia disensión Sin mi ayuda? No, solo estoy aburrido Hablamos pronto Pueden esconder secretos De la portaria estrella Juliet Watson Papá ¿Qué me ha dicho papá? Nada Call Bienvenido Chris Bienvenido Bienvenido David No estás aquí Cuando regreses al trabajo Lo digo en serio Oh Que bueno Que no se llevó Los focos De la instalación Y sigue habiendo Pájaros muertos Una Una cosa horrible Bueno Aquí nada más Salgo a ver Si encontramos Espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? William Nunca terminó Pájaros muertos La pared Nada Pensé que podría Encontrar alguna Información O algo Una cámara De vigilancia Bien Vamos Ahora que no Ahora que no vives Conmigo Ya no puedo Mi libertad Quiero platicar Contigo Darnos otra oportunidad Te llevas De todos los muertos Hasta los focos De la instalación Al menos este carnal No se llevó Los focos De la instalación Ya 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 Concéntrate Cactus Que no ves Que está triste Correo electrónico Mirar Flux Si tiene el poder De más o menos Controlar el tiempo Porque no vuelve No se vuelve Más inteligente posible Para que de alguna forma Volverse inmortal Y luego omnipotente Porque según el juego Creo que nada más Tiene cinco días Para conseguir Llamémosle El poder David Mez De director Para David De acuerdo con nuestra Plática Acerca del nuevo sistema De vigilancia Del campo Los señorita Me ha informado Que su opción Fue de tantas vías De protesta Mientras iniciamos Una nueva En el andro Debemos encontrar Un punto medio Entre la seguridad Y la propiedad De nuestros estudiantes No tuve No tuve que ver Con las cámaras De vigilancia Para saber Que la suspensión Era inminente Suerte ¿Ves? 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 ¿Qué malditos? O sea, todo Todo se va conectando Nos vamos dando cuenta Que son unos malditos Yo, y sabes que no soy bueno Para justificarme Porque actúo De la manera Que hago algunas veces Solo que Nadie me entiende Como tú Nunca haría nada Para las semanas De ti Lo de cuidar De mi familia Es mi misión Número uno Si sobrepasé Mis víctimas Con la vigilancia Y la sospecho Estoy verdaderamente Arrepentido Y apenado Pero hay cosas Más oscuras Que ocurren En la academia Y nunca te lo he dicho Eres mi esposo A mi amiga Y sé que debería De guardarme Sé que no debería De guardarme secretos Quería decirte todo Pero quería más Pero quería más pruebas En lugar de ello Un estudiante Casi se suicidaba Bajo mi Dices tú Me echaste a la casa Y mi jastra me odia Por favor Permíteme Pues que ¿Para qué le pegas? Falta otra arma ¿Qué le pegas a David Hace por su ayuda Con Ethan Valoramos sus esfuerzos O sea que Se están trabajando Juntos Esos hijos De su madre Fin del mundo La fiesta Flanfleet Flanfleet Se cerró Unas armas Ya lo intentó Pero no pudo Hasta si me acuerdo 71 71 Lo habíamos visto En uno de los episodios Fíjate Como el juego Va conectando De cierta manera A ver ¿Qué información Podemos averiguar? Fíjate Poder regresar En el tiempo Estaría de huevos Pero la pregunta Va a ser ¿Qué consecuencia Tendría estar Rebobinando el tiempo? A ver Wow Mapas Madre Pinche cabrón Obsesivo Bien Vámonos ¿Qué consecuen No? ¿Qué consecuen ¿Qué consecuen Yo, Chloe ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Tengo que volver a mi dorm ¿Estamos contentos? Muy contentos ¿Estás contentos? Me hacía el documento secreto Jackpot Kate, Nathan Y Rachel Plus, algunas coordenadoras locales David es como Unos de unidad Unidad Ahora Vamos a salir de aquí Antes de salir Pero Pero absolutamente tengo que ir a ver a Kate en el hospital ahora mismo, quiero saber cómo está haciendo Bien, pensé que alguien nos seguiría o alguna cosa así, es que todos me acosan en ese juego Nada más porque soy mujer compadre, yo soy luchón Esto es definitivamente Kate's floor, los hospitales siempre me preocupan Te escucho, pero imagina cómo se siente Kate, estoy muy contento de verla otra vez, espero que no sea tan extraño para ella No, ella estará contenta de verla, ¿quién no estaría? Eso sea lo que sea, estoy un poco nerviosa Puedes entrar y ser tu amigo, voy a esperar aquí para que puedas chill por ti Si supieras lo que hice por ti en otro universo chiquita Me gusta Chloe, me gusta su cabello azul, se ve chula, yo creo que ese era el contraste Mi amiga Me costó así un huevo, ya te ibas a aventar Flanfrey y Sam bien plana Es que son recién adolescentes crecidas Apenas cumplieron 18 años todas, o sea, son waifus de una edad Bésala, bésala Bésala ¿Qué? Ahora que estás aquí, estoy haciendo mejor Estoy muy agradecido a ti por venir a la ropa para me aportar Max, me sentí tan perdida y solo Cuando me veía cuánto te preocupaste, cuánto te intentaste Me hizo cuenta que no estaba solo Gracias Gracias Kate, hay tantas personas que te aman y quieren ayudarte Lo sé, deberías ver todas las letras y las tarjetas Me mandé muchas de las flores a otros pacientes aquí porque ellos necesitan más que yo Estoy guardando los balones, pero una de las médicas me dio un papel y papel para que pueda hacer un dibujo Me encanta tus ilustraciones Ellos se quedaron un poco oscuro por un tiempo Pero tengo una idea para un nuevo libro de niños sobre la violencia Estaba pensando en tener algunas fotografías en ahí, también Espero que sea una señal que me dejara tomar las fotografías para el libro ¿Era tan señal? Deberías tomar las fotos, Max Voy a estar aquí para otro día hasta que mi familia llegue a visitar ¿Cómo te tratan? Como que necesitan protegerme para siempre Ellos están tan obsesionados, y sé que se sienten culpables, aunque no hicieron nada Estaba sorprendida en cuántos estudiantes de Blackwell me escribieron Daniel, Mr. Jefferson, incluso Victoria me escribieron una noticia muy hermosa Y creo que ella estaba siendo real Me también Estoy feliz de que te crees de nuevo, Kate Estoy trabajando en ello, Max Solo espero que pueda obtener este dibujo correcto Bien, 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 bien Bueno, no nos convivimos con ella un rato Necesito información en Ethan, chiquita Vamos a quebrarnos a ese hijo de la chingada Espérame, espérame Antes de todo, vamos a ver si Voy a tomar una fotografía aquí Maldito directo Al menos le robamos el dinero al cabrón Salido del hospital, no, pues no ¡Nita no las va a pagar! La familia Prescott Te estoy obsesionada con esos cabrones ¿Tú chicas? ¡No los cabrones! ¡No los cabrones en los cabrones! No hay que acercer Pero Max, hay algo malo en el prescote Hay algo que se relaciona con la muerte. Vamos a lo detener. Solo tengo que encontrar el número de habitantes de Nathan, entrar y obtener las claves que necesito. Max, por favor me ayudarte. Puedo obtener el número y te enviaré a ti, ¿vale? Claro, Kate. No puedo hacer esto sin ti. Ahora es hora de ver a Nathan para mirar por nosotros. Y Kate. Siempre quiero hablar con ti. Lleguimos nuestra sesión de la semana. Eso fue tan increíble. Necesitamos planar como una t-shop tour de Portland. Oh, sí. Y podrías traer a Warren también. Warren. ¿Qué piensas de Warren? Oh, inteligente y chico. Él tiene un buen corazón. Sí, pero yo lo estoy impresionando. Pero yo lo desplazé. Oh, ¿verdad? Estas personas serían una pareja perfecta. Kate Marsh, matchmaker. Estoy feliz de que alguien está mirando por mi vida de amor. Incluso los ángeles son ángeles, Max. Tengo que volver a nuestra misión. No sé cuánto significa verte de nuevo. Sí, lo sé. Es por eso que te amo, Max. Gracias por cuidar de mi abuelo. ¡El conejito! ¿Dónde lo puse? Tamaya, ni me acuerdo. Bueno, ¿cómo es? Ella es todavía Kate Marsh. Gracias a Dios. Estoy feliz de que nos vayamos a verla. Gracias por venir conmigo. Ahora vamos a pagar una visita a Nathan Prescott. Ese pequeño abuelo no va a ser feliz cuando nos ve. Chon, 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 chon. Bien malos los muchachos. No, está bien, está bien. Pues tiene el poder de regresar en el tiempo. Digo, si le quieren pegar, pues nada más regresa el tiempo y no pasa nada. Flanflix, se contrata un sicario. Es que para empezar tendrían que ir a México. Para contratar uno. Y dudo mucho que pueda porque están yendo a Oregón. Bueno, según el juego se ambienta en Oregón. ¡Ay, qué bonito la pareja ahí! La teacher y el prop. ¡Cómo le vale madre, señor Jefferson! Perdón. ¡Ay, me siento bien! Um, y esto es mi amiga Chloe. ¿Yo? ¿Chloe? ¿Por qué no es alguien tan genial como tú ir a Blackwell? Estaba demasiado genial para la escuela. Es una historia muy larga. Hay un archivo de datos aquí. Podría imaginar. Max, ¿estás seguro de que estás bien? Es raro, simplemente... estar en la campana como todo es normal. No sé. Sé, lo malo como se suena, la vida tiene que seguir. Creo que hay mucho que se va a pasar en mi vida. En esa nota, Blackwell duty llama. Recuerda, voy a anunciar el ganador de la Contestación de los Todos los Heroes de la noche a la fiesta. Así que espero que te estará allí para celebrar. Incluso que estoy desculpado que no hiciste una foto. Entiendo tus razones. No puedes obligar un artista a trabajar. Me siento como un total loser, pero... Ha sido una semana difícil de enfocarse. No es una palabra. Estoy orgulloso de ti por preocuparte tanto sobre un amigo maldito. Y me siento esperanza en el hecho de que tienes mucho tiempo para encontrar tu camino. Solo... Estás en el hábito de poner tu trabajo ahí. Gracias, Mr. Jefferson. Yo definitivamente estaré ahí hoy en día. Me también. Yo estaré Max Estad. Debería danzar con nosotros al menos una vez. No hay nadie que debería ver a mí danzar. Además, no quieres ver el viejo hipster que intenta... Keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Me echan los ojitos. Rose, you are out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Ah, shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignorant. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now, that... Pues, sicarios gringos. Es que las decían este pueblo allá. Pero los pocos que hay creo que le pertenecen... Le pertenecen al otro carnal. Con este carnal no puedo hablar. Con este tampoco. No te rindas. No te rindas tan fácilmente. Just... Stay away from your sketchbook for a while. You need to keep taking the shot. As Mr. Jefferson says. Stay away from my sketchbook? You don't know me, Max. That's like you staying away from your camera. I think I'll just sit here bummed out. Thanks. Ta madre. Si me agradeces que me porto buena onda contigo, cabrón. Agradeces que una mamacita habla contigo. Hola, Max. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Maybe you should try different subjects. Something more like your portraits. That makes sense. But not if I can't choose the subjects in class. If only I could draw my photographs. I think I'll just sit here bummed out. Thanks. Otra vez. Tengo que volver a hablar con este cabrón. Hola. Tienes severos pedos existenciales. Dibuja tus fotografías. Daniel, tus dibujos son tus fotografías. Entonces, dibujes tus fotos con tus ojos. Y haz la cámara tu pan de lens. ¿Pan de lens? Oh, lo he sabido, Max. Eso podría funcionar para mí. Ah, me siento mejor ahora. Tú eres bueno, Max. Necesito información en Ethan. Por favor, ¿has visto a Nathan Prescott? Oh, he oído un rumor de que en realidad está suspendido. Sí, pero todavía tiene que estar en el campo. Eso explica por qué se ve tan p***o cuando lo vi a ir al campo un poco de momento hace. Ok. Fiesta fin del mundo. ¿Vas a ir al fin del mundo de la noche? Es lo que será si voy, hombre. La gente aquí me empujan en los locos, no en los danos. ¡Vamos a la fiesta! Eso es exactamente por eso que deberías ir a esa fiesta. Tenemos que estar en estos bullies Black World por Kate. No estarás solo, Daniel. No con ti que me empujan, Max. ¡Dumbre! Voy a ir a la fiesta como es el fin del mundo. Ok, quizás no voy, pero... No, no voy a eso, pero... Información de Kate. ¿Has hablado con alguien sobre lo que sucedió con Kate? No he hablado con nadie, Max. Pero, en realidad, he tenido una buena conversación con Brooke. Ella no podía parar de hablar sobre lo que estés en ese p***o. No creo que hacer lo correcto es lo correcto, pero... me aprecio lo que necesita. La cosa más importante es que Kate obtiene mejor. Y obtiene justicia. Bien, 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 bien. Tenemos información. Eso es muy bueno. ¿Arcadia Bay? Es que este carnal habló bien raro. La neta, luego no le entiendo ni madres. No sé qué me dicen. No sé si está feliz, está triste. Me está mentando la madre. Me está tirando la onda. Rachel. ¿Crees que esté viva? ¿Crees que esté viva? Ah, ¿Eclipse? ¿El inicio de qué? ¿El club Vortex? O sea, que ese carnal sabe más o menos, entiende algo del tiempo y el espacio, o se las duele. Necesito información de Nathan. Necesito información de Nathan. ¿Está buscando a Nathan Prescott y pensé que podría estar en tu clase? ¿Usted lo conoce mejor? ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿Está seguro? Nathan es un Prescott y con eso viene mucho dinero. ¿Está mucho para un niño? ¿Está seguro? Esta semana fue la prueba. ¿El principal Wells hizo lo correcto? ¿Está seguro? 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 No estoy preocupada por la realidad. Me siento que está cambiando justo en frente de nosotros. Tú y Samuel, ambos. Hablábamos de eso antes de que te vayas. Nuestro planeta está cambiando, pero no es místico. Es erosión. ¿Crees que es por eso que todos estos animales murieron aquí? Bueno, nuestra línea del sur ha sido recidida. No para mencionar la contaminación diaria del océano. Eso es lo que necesitas para destruir el océano y la wildlife aquí. Si no sabes algo que yo no. ¿Viajé en el tiempo? ¿Tobadonga? No sé si la tabanga conoce más que alguien aquí. Oh, Max, nadie ni siquiera sabe quién trae la tabanga aquí. Probablemente fue robado del sur del pacífico de pescadores locales. Pero sé lo que estás diciendo. Hay mucha energía aquí. Vámonos. Ya no tiene caso. No me están dando información. No... No me dicen absolutamente nada. Sí, ya sabía. Es que no me dan información. No me dicen nada. Bueno, aquí está la otra foto. Ya la encontramos. Eso me deja un poquito más tranquilo. Una foto. Para la posteridad. Logro desbloqueado calibración. La foto 3. Me faltó la foto 2. Oh, Dios. ¿Dónde estaba la foto 2? La pregunta es, ¿dónde está Cole? ¿Cole? Pero entonces, ¿dónde está? Ah, está acá, está acá, está acá. No lo había visto. Muchachos. Es que es tan largo desde que te he visto. Porque estás demasiado cool para nosotros ahora, Chloe. Ah, güey. Es el saludo mexicano, mono. Sería tan cool si tú y yo estuvieramos a la escuela aquí juntos. Pero ahora podrías tener al señor Jefferson todo por ti mismo. ¡Ugh! ¡Te acuerdas! Ahora, vamos a ir al modo de la nina de Blackwell. Bien, ¿se acerca la noche... La noche oscura, el cuarto oscuro o esa madre? Me... 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 No sé si es Nathan o si nadie aparece. No te voy a dejar, Batmax. Ahora tengo que encontrar la sala de Nathan. Voy a poder hacer. Pero bueno... Compadre, chiquitas. De nuevo, gracias. Gracias de nuevo. Like si gustó. Dislike si no gustó. Compartirlo, que eso me ayuda muchísimo. Visitar, por favor, el blog, que también se encuentra en la descripción. Visitar el foro, que también se encuentra en la descripción. Y si usted me lo permite, nos veremos en otro episodio. Saludos, amigo, compadre, buen chico y suculento. Cactus Jack. Hasta el siguiente directo.